La verdad que yo lo quiero rescatar porque me parece que es un modelo digno de imitar. Por ejemplo, acá en El Tío fui a ver Valora, un emprendimiento familiar de mucho esfuerzo y esta cooperativa que nosotros apostamos mucho a que el productor primario se pueda asociar y pueda transformar lo que produce. Y en este caso me parece que ha servido muchísimo porque también viene con una impronta que nosotros la hemos vivido junto con ellos, que fue hace dos años cuando tuvieron serias dificultades, fruto también de las cuestiones comerciales que a veces suceden en las empresas. Ellos habían quedado muy mal, bueno, vinieron a vernos, tratamos de acompañarnos y junto con el Banco Córdoba, la Federación Agraria, pudimos tratar de acompañarlos, se recompusieron a partir de tomar decisiones vinculadas con otras pymes de Córdoba, como el caso de Noal, y hoy pueden estar abriendo este centro de distribución, o sea, apostando a seguir creciendo, trabajando, por eso insisto que me parece que es un modelo digno de imitar. La patria se construye de esta manera, se construye creciendo, trabajando, progresando, es el único camino, así que estos pequeños gestos son los que uno tiene que tratar de poner en valor para que muchos, más productores, más empresarios, emprendedores puedan imitarlo. Finalmente, Ministro, hay, dentro de tantas malas, hay buenas noticias para los productores, para el sector, ¿no? La noticia que usted traía de la provincia y la ratificación a nivel nacional de que no se modifica el esquema de retenciones. Sí, la verdad que nosotros, yo, ¿por qué lo dije? Porque hay un enorme esfuerzo del productor, sobre todo en la disminución de las retenciones de soja, queda un cúmulo de plata muy importante. El año pasado, más de 25.000 millones de pesos se fueron de la provincia al Estado Nacional y más allá del esfuerzo que hacen los productores, nosotros creemos que no es justo y lo queremos decir a cada instante, porque cuando se eliminaron las retenciones, tanto de trigo o de maíz, lo que dio como resultado es que hubo mayor producción y a lo mejor indirectamente el Estado Nacional recaudó mucho más a través de ganancias. Por eso que insistimos mucho en ese contexto, no hay que perder de vista, porque más allá del esfuerzo que hace el productor aportando para el bien del país, me parece que a veces hay que poner blanco sobre negro, que no todos los productores, no todos los empresarios, hacen el esfuerzo de la misma manera. Por eso que me parece que el productor agropecuario, nuestro productor es un productor dinámico, y yo siempre lo digo, repito las palabras del gobernador, que dice, quizás es el único sujeto capitalista porque invierte, lo único que tiene que hacer es invertir. Y nosotros que vivimos en estos pueblos chicos, sabemos que el productor que vive acá invierte, compra más campo, compra una herramienta agrícola, una camioneta, invierte en el pueblo, a lo sumo compra un departamento para que sus hijos se vean a estudiar a Córdoba Rosario, digamos. Pero en definitiva, el productor agropecuario no es una persona que saca la plata afuera. Por lo tanto, es digno también de poder resaltar este tipo de situaciones porque en definitiva la patria se va a hacer grande si al campo le va bien, eso no tengo ninguna duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!